Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos y esta vez estamos de nuevo En los combres de Gonarich Que pasa Rich Como lo llevas Yo bien, bien, pero atento Que estamos en el sexagésimo Episodio 60 Se dice pronto pero se graban lento Se renderizan lento, se editan lento Se suben lento Se pone la descripción lento Se pone el título bastante rápido Así que no está mal En un momento El Witch Eso ha sido buena, admítelo Hoy estoy espabilado Madre mía ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Legendario juego de pies! ¡Legendario juego de pies! No, siempre te sabes con esa Venga va, vamos a buscar Un poquito más de ajetreo Por aquí Vale, hola No, 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 ya no Como me gusta esto Está divertido, eh Señor Witch Es divertido Las cumbres de Gonarich Es un survival Pues pequeñito Pero de diversión Y las cumbres son altas Ajá A ver, si te dijese tu hijo En plan Pues tienes un hijo Ahora lo tienes Oh, tengo un hijo Sí Tienes que describirle las cumbres de Gonarich Papá, papá ¿Qué son las cumbres de Gonarich? Y tú tienes que describírselo en sentimientos En feels En aventuras ¿Qué es para ti las cumbres de Gonarich? Para mí es mi rincón de survival preferido Donde podemos compartir Para mí es un sitio al que no desearía ir nunca Y me obligan todos los martes Que va Es un buen sitio Te odio, Rich Diría Ese Witch es mala gente Pero por lo demás Todo bien Me puso un Wither en mi casa Le diría a mi hijo ¿Sabes? En plan Te he cuidado con él ¿Sabes lo que te quiero decir? Entre lágrimas En los ojos En plan Me puso un Wither en mi casa Y la casa me gustaba Y por encima la gente dio like a ese vídeo Estuvo divertido, es cierto Ya Estuvo muy divertido ¿Rollo de Wither? Pronto te la liaré así A ver si consigo No, Rich A ver si consigo Aquí y te lo meto en casa o algo Olvídate de esas cosas, Rich No seas malvado Sé no malvado por unos episodios Unos episodios Yo no eres malvado No eres malvado, claro A lo mejor eres tú Claro Yo soy el malvado Y estás dando a entender a la gente Que yo soy el malvado Claro Es todo una vuelta de tuerca realmente Claro, Witz Cuéntanos más Anda ¿Qué te has encontrado? Diamante Sí, aquí donde estoy yo Hay muchos bloques De diamante Si quieres venir a... No, tío De diamante no Hay aquí un gusano, tío Madre mía O sea... Hay un gusano enorme Sí Azul Le ha ido así en plan... En plan diamante Armadura de diamante Sí, 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 tío Está ahí perforando por otras partes De repente se mete por un sitio No sé si es un gusano o es un topo Oh, mira, mira Por aquí hay más Sí, 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 sí Madre mía, me gusta Gona esto, eh Sí, me encanta La verdad A ver, vamos a tirar cosas para recoger otras ¿Te parece un buen plan? Je, yo te digo que tirar, Coble Yo también Oye, a mi picó tampoco te creas que le queda tanto, eh Para ser destruido Literalmente Yo lo tuve que reparar Yo lo repararé en breves Porque claro, como Gona siempre me obliga a hacer cosas ¿Cómo que te obligo? Fuera de cámara, yo aquí me paso 70 horas semanales Porque tú quieres Porque me lo obligas Sí ¡Vamos, esclavo! La granja de brujas que tenemos ¿Qué crees? ¿Que se ha hecho sola? ¿Qué granja de brujas? Ahora hay una granja de brujas No te he dicho nada, qué vano Vale, voy a hacer una granja a tus espaldas Me estás dando ideas Para que la semana que viene te la lie Todos son ideas para liarsela a Rich Vale, pues Solo te digo que te acuerdes bien de cómo está la casa Porque a lo mejor alguien No te digo quién es Pero a lo mejor alguien cambia algo Para ver si estás atento No, no, no No hagas eso, Gona No hagas eso porque la puedes liar mucho No, no la lío porque yo me acuerdo Le he hecho una foto antes Puedes invocar a Rich Puedes invocar al Wither Madre mía, Gona Pero te estás dejando mil cosas Aquí atrás hay cosas Que ya, que ya Estoy Estoy Haciéndome hueco Dame Dame uno Chegundo Rich Tengo eficiencia 1 solo Estoy Estoy en ello Rich Voy mejorando No entiendo por qué picas tan rápido ¿Por qué pico tan rápido? Y tú solo tienes eficiencia 1 Pues porque soy una eficiencia 1 Pero ojo Con mi estilo ¿Sabes? Ajá Mira Y encima la grava me ataca en plan De vas a morir ¿Sabes? ¿Por qué tanto odio, señora grava? ¿Por qué tanto odio? Vale Cuéntame, Moss Yo tengo un montonazo de... Y yo otro montonazo Es que además Se lo deja tirado, tío O sea Es que a ver Es que estoy en ello O sea No me lo puedo creer Mira, voy a tirar aquí Ostras Aquí más ¿Qué me he dejado tirado? Te lo dejo tirado Para que lo recogas tú No, no lo he cogido Claro, si es que Encima que lo hago por ti Sí, sí, sí Yahoo Yo no puedo coger... Más Pues yo seguro que sí Uy, mira Pues me llevo un poco de esto también, eh Seguro que nos hará falta En algún milenio Ah, yo es que estoy cogiendo Todas las piedras Porque las vamos a necesitar Todas probablemente, ¿no? Sí, yo creo que sí Porque si Yo estoy cogiendo todas Vale Hombre, si iluminase Trece sitios Doce Once Diez Hombre, y el hierro también, ¿no? Ya que estamos Sí, pero no lo estaques tú, hombre Dámelo a mí Y... Y yo lo estaqueo Y luego me dices que no lo cojo, ¿no? Toma No, si lo has cogido Si quieres Vale Ahí está, cincuenta y dos Genial Vale, por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde? Por donde estoy Mi name tag Ah, pero mira Aquí hay más Jerry Oh, mira Y por aquí también hay más Si esto sale en dos lados Rich Tú dale caña Sí, lo que vamos a necesitar Yo creo que es Andesita, eh Sí, yo creo que también Aquí hay de otro Pero no puedo cogerlo Vale Rich Tengo miedo ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mi pico! ¡Mi pico! ¿Se muere? Está... Bueno, a ver Le queda un poco y tal Pero... Tengo miedo Cuando tenga miedo Huyo, eh Vale Madre mía Lo que tengo por aquí Espera, espera Que recojo al menos lo que he picado Muy bien Madre mía Yo no sé si lo estoy pillando Ajá Vale Y por aquí, por aquí, por aquí ¿Nos vamos ya? Sí Yo creo que sí, ¿no? Espera, 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 espera A ver, a mí me gustaría un poco más de Andesita Pero bueno Lo digo para llenar el stack ¿Sabes? Que Andesita yo tengo bastante también, eh Ah, mira, aquí hay No, si lo digo para llenar el stack Ah, vale Pues dale, dale Ya está, ya está ¿Ya? Pues venga Sí, sí, sí Vámonos, Ritz Tú sabes volver, ¿no? Sí Hace arriba Vale Yo estoy saliendo Vale, espera Que yo no sé ni... Venga Unos palos tiro Tengo el inventario lleno Y no debería Porque en casa tenemos 50.833 cofres Recién puestos Eh, Ritz, ¿dónde estás? Arriba, arriba, arriba ¿Pero salgo para arriba? ¿Hago un para arriba o qué? Claro, haz para arriba y ya está Venga, pues hala Pero no sé ni qué bloques poner para subir Pues... ¿Obsidiana? Andesita No, venga, lo hago con piedra normal Y fuera Sí, yo también lo he hecho con piedra normal Vale, voy para arriba, Ritz Espéreme usted Espéreme, espéreme Espéreme Voy a morir por grava Lo huelo No estaría mal Me reiría Me reiría bastante además Pero ¿por qué tanto odio, Ritz? Hombre, no es odio Es más diversión que otra cosa En plan Ja, ja A lo Nelson Es que, es que Este Witz Este Witz Es todo un loquete Vale Muy bien 37 patatuelas recién cocinadas Para el señor Gona ¿Para mí? ¿Has hecho patatas para mí? No creo He hecho patatas fritas Pues me encantan, eh Por cierto Traería ketchup Pero... El mercader estaba cerrado Vaya, hombre Qué casualidad, ¿verdad? Ya ves Ahí está Y misteriosamente El hombre sale a la superficie Como si no hubiera pasado nada Ni ano, no, ni ano ¿Eh? Como si no hubiera pasado nada Ya ves Vale, Ritz Estoy de camino, my friend Mira, me la juego Venga Ni en caña Y cae una flecha ¿Por qué? O sea, no he empezado a subir Y ya me estás tirando una flecha Para que me caiga Legendario juego de pies De Ritz Que te veo Mira, que la tiro para arriba Como si no me cayera a mí Que no, a mí no ¿Cómo lo llevas? ¿No se ha cundido? Y me tiro Pero vamos a ver, Ritz ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes, señor Ritz? Maldito Vete con tus patatas ¿Me vas a matar? ¡No! ¡No! ¡La muerte por Creeper! ¡Qué pena! Estaba ahí súper expectante Porque Creeper estaba ahí Y quería matarte O sea, que lo estabas planeando Desde un principio ¿Muerte por Creeper? ¡Sí! Maldito Pues sabes quién va a reparar esto, ¿no? ¿A cuándo...? Pues ya, por 10 golpecitos ¿A cuánto te has quedado? Eh... A 3 ¡Oh, tío! Creeper El tío Creeper no lo ha hecho bien No lo ha hecho bien No es un tipo de deficiente Como nosotros ¡Ay, de verdad! ¡Qué rabia me dan estas cosas, eh, Gona! Sí, a mí también me da un poquito de rabia, eh Ya, a ti sobre todo Sí, sí, a mí un poco más Bueno, yo ya he terminado la casa Vale, muy bien, Ritz Pues nada Nos vemos en el próximo episodio Ritz, las escaleras han desaparecido ¿Cómo las escaleras han desaparecido? Así que, bájate y ponte otras Ya En serio, aquí faltan escaleras ¡Ah, abajo! Sí Una underpegona, no me fastidio Ya, ya, pero que hay que ponerlo ¿Serás gañante que dejarás todo eso ahí? Así, tal cual Por supuesto Este witch Siempre que se pueda Hay que dejarlo mal Vale, pues entonces voy destruyendo parte de la casa Claro ¡Maldito! ¡Ay, witch! ¡Ay, este witch! Deja de llamarme witch Si me molesta Vale Ritz Te ha costado, eh Me ha costado Ostras Me ha costado mucho Me cuestas en general No sé, así si se dice súper despectivo Joder, puede ser Mira, te pongo antorchas en la cara y todo si quieres Mira Mima, mima, mima Oh, sí, 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 genial Sí, hazlo por mí Vale, pues vamos a craftear unos bloquecitos y te ayudamos, ¿verdad? Hombre, un poquito de cobel no estaría mal No me quejaría ¿De cobel, cobel? De unas vallitas de cobel Ah, unas vallitas Venga, te hago yo unas vallitas My friend Vamos a... Vale, y esto te lo dejo Si es que lo tenemos mal organizado Hasta los cofres temporales ¿Sabes lo que te quiero decir? Nope Nope, está todo bien organizado Aquí no ha pasado nada Exacto Voy a dejar hierro también quemándose Nope Nope, tampoco puedo No, no puedes No hay carbón Pues yo lo puedo Bueno que no hay carbón Bueno que no hay carbón Bueno fue a la argona No existe el carbón en las cumbres No vamos a necesitar tanto, ¿no? De... ¿De qué? De vallitas Hombre, un stack Perfectamente lo gastas En lo que llevamos aquí Dos stacks He hecho Muy bien ¿Te parece? Sí He dejado landesita y todo eso En el cofre de abajo Vale, yo también dejo un poco ¿Me dejarías El obsidiana? Porfa No Ah, sí, sí Toma, witch Digo, rips No, no, pero voy para ahí, hombre Ah, no te preocupes Te lo acerco Soy buena gente Tengo 14 de obsidiana Vale, ¿y por qué este mide 3 y el otro 4? No lo he entendido Porque esto es el ancho del pasillo Ah, este rips lo tiene todo pensado No creo que quede mal No, no, no Queda bien, pero lo estaba simplemente pensando Así que los pasillos como son de 3 El giro lo indica la propia pared Todo tiene... Sí Oh, sentido Oh, qué pedazo de portal ¿Tú sabes si... Si en la herrería de aquí arriba pillamos el... ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué pillamos? ¿La lava? No La lava no Seguro que no, de hecho A ver qué tal lo hago Vale, y yo voy a ir poniendo suelo A tope No escunde Porque había... Sí, sí, había Sí, sí que había Bueno, me voy a matar, ¿eh? Venga, adiós Vale, pero con cuidado, ¿eh? Mátate, pero con cuidado LOL Te has matado No, que he hecho un tirado de la leche Un tirado Ten cuidado con los tirados Vale Está súper apé de tener una herrería encima de casa Ve, son todas ventajas, amigo Me hace mucha gracia haber subido aquí a por... Vete, vete a cristalera Vale, voy Hey, hey ¿Viste a cristalera? Sí ¡Richman! ¡Oh, no! Aparece por el cielo Esto te ha volado, ¿eh? Me he quedado un poco sorprendido Richman dice Estás todo loco, Rich Oye, por cierto, aquí no tenemos... Vamos a ver qué es lo que sucede No tenemos toque ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se ha encendido el portal! Vamos a mirar si se conecta bien Con un poco de suerte Adiós, Rich Vale ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Tenemos portal! Bien Cría que estaba pasando algo muy chungo Súper chungo, Gona Vale, pero esto habrá que también pensar cuánto de largo lo queremos hacer, ¿no? Hombre, pues yo creo que este pasillo ha de ser larguillo ¿Por qué? Porque deberíamos de meternos detrás de los cofres Ok Bueno, siempre podemos tantear y ver el hueco, ¿no? Claro Y luego rellenar y ya está Vale, está ¡Eh! ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? ¿Cómo queda la zona del portal? Yo creo que queda bastante guay A mí me está gustando en general mucho Toda la aventuridad de hacer la casa Yo creo, Rich, que... Me gusta muy... Dime Nos empieza a cundir la granja de vacas Ay, de verdad Porque yo, en serio, sí que quiero poner los cofres ordenados Estaría divertido Vale, pero va a ser una granja Totalmente de... Vallitas y ya está A mí no me va a apetecer nada... Hacer ahora ahí resto ni nada Vamos a coger las vacas Venga, las vamos a meter en un corral ¿Te apetece? A mí me apetece resto Pues venga, hazla tú Vale Yo lo hago, Rich Choca a los cinco Vale Eh... Joder, de verdad Mira ¡Rich! ¡Alejate! ¡Alejate del vudú! ¡Juego de pies! ¡Maldito! ¡Eh, eh, eh! ¡Legendario juego de pies! Necesitamos un poquito de proyecto jungla, eh Yo creo Esto mola Batallitas de flechas en el pasillo No te lo esperabas, ¿a que no? No, la verdad es que no No, la verdad es que no ¡Jajaja! ¡Nihan, ñan, ñan, ñan! ¡Oh! ¡Hamburguesita! Coge rápido la linda, Gona ¡Eh! La tengo en el ender chest Están violenta, eh Está violenta Intenta meterla aquí Intenta meterla aquí Intenta meterla aquí ¿A dónde, dónde? ¿Ahí? Aquí, sí Salta No, tienes que volver a pasar Tienes que volver a pasar Voy, 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 voy Ven aquí, hamburguesita Bien, Rins No, 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 no No lo he conseguido Vaya Tienes que volver Tienes que volver Vale, vuelvo, 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 vuelvo Vuelvo, vuelvo La segunda vuelta No No he pasado de... ¡Oye, oye! Vale, ahora corre Que se spawnea Que es que tienen pocos segundos de vida Toma Vale, estoy haciendo el yunque Te lo he dejado ahí en el suelo Para que sea aún más rápido Rins es más rápido que el propio yunque Toma ¡Corre, corre, 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 corre! Es nuestra propia Te atropeo, eh Te atropeo Ponte delante de mí Dale, dale, dale ¡A tope! Dale, sin derecho ¡Corre! Vamos ¿Está? ¿Sin derecho? ¡La tengo! ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Bieeeen! ¡Bieeeen! ¡La furguecita! ¡Bieeeen! Vale, el problema es que si toca a SoulSan muere Y que lo sepas Sí Vale, eso no lo sabía, ¿ves? ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué ponada! ¡Me sigue! Rins En serio ¿Qué pasa? Esto Es como ¿Qué pasa? Hemos tenido una discusión de pareja Y se resuelve con una nueva mascota ¿Te das cuenta, no? ¡Ya, eh! ¡Ya, ya! Vale, vale No lo sé Tendremos que hacerle un patio de recreo Bueno ¿No? Bueno Una zonita Una zonita para hamburguesita Mira, yo creo que lo que voy a hacer Y más le vale Que le llegue Es aquí Una zonita de cristal De momento Sí Y bien le llega No me va a gustar mucho Pero bien le llega, eh Bueno, de momento Lo dejamos de momento ahí Y ya está Y se vuelve loca Hamburguesita Sí, sí Está loquísima ahora mismo Ahora, ya ha entrado Cierra Ahí está ¡Hamburguesita! ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Hamburguesita! Me hace gracia como shifteas ahí en plan ¡Piri, piri, 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 piri! Está bien Bueno, no, no Esto es un apaño casero, eh Ojo Sí, no me gusta mucho No, no, no Hay que hacerlo mejor Pero ya está Ahí está nuestra propia hamburguesita Ah, creo que la voy a dejar mejor En un sitio pequeñito Va a ser algo mítico Porque llevamos toda la vida Hablando de que queremos Una hamburguesita Y ahí está Yo creo que desde el primero A lo mejor Que salió la primera En el primer episodio Dijimos Hay que hacer una Una mascota Yo creo que a lo mejor sí, eh Habría que revisarlo Pero yo creo que sí Yo creo que a lo mejor sí, eh Que ya lo llevamos diciendo Desde el primer episodio Desde el primero, eh Primero, primero Lo de Jefferson No, de Jefferson Fue un poco más avanzado Sí, sí, sí Pero así La hamburguesita Siempre ha estado presente Bien, venga Pues vamos a hacer La granjita de vacas Vale El problema es que Parece que no hay más madera ¿Cómo que no? Aquí he dejado yo A posta un poco de madera Ah, vale ¿Verdad? Oh, yeah Como Gona piensa en todo, eh ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí Bien Vale, yo tengo el trigo Te digo trigo Te digo trigo Por no llamarte Rodrigo Mira, aquí hay vacas Aquí ¿Dónde? Aquí hay vaques Vaques, vaques, vaques Había, había No, no, no Hay, hay, hay Aquí hay una ¿Dónde? Sí, sí, sí Por ahí hay unas Pero es que por aquí hay cuatro Tres o cuatro Así que me las traigo Hola, vacas trigueras ¿Cómo lo lleváis? El, las vallas las hacemos ahí abajo, ¿no? No creo Sería lo más cómodo Vale, perfecto Ese Ritz Como mola Se merece una Ritz Bueno ¿En serio? Sí En serio Hola, vaca No es por decirte ¿Pero me haces caso? Bueno, a Gona se le ha ido ya mucho a la pinza Hay una rebelde Hay una rebelde He intentado hablar con ella Pero no, no Parece que no Parece que no 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 es razonable la vaca No, no, no Es que las voy perdiendo por el camino Señor Ritz Las voy perdiendo Mira Ritz La primera De una gran familia de vacas Pero hazme una puerta Hazme una puerta Hazme una puerta Ritz Eso voy a intentar Mira, de la vaca ya ni caso, ¿eh? Se piran Se piran, Ritz Han olido la trampa Han dicho No, no, no Esto me suena Ya han huido, vale Aquí hay una Una que no se ha dado cuenta En el color de la valla esa es para saber dónde está Vale, sí Buena idea Ya no me hacen caso, Ritz A ver, dame el trigo Toma Usa tú el trigo Es que en vez de ayudar No, eh Lo contrario No, no, no Disayudas Disayudo Mira, si te atraigo a la vaca ya Mira Oh, oh, oh Oh, oh Yeah Yeah Venga, pa' dentro Pero si es que ¿Por qué no me hacen caso? Es que Mira la otra Está ahí como No No Pa' dentro, vaca Ahí, ahí Pega, pega Pues nada, vaya Que la tienes tú, buena A ver Sí, la tengo yo Mira como disayudo Pima Y estas, mira Ya que vayan teniendo crías Venga Amor, amor, vacuno Yeah Has conseguido el ogro Y yo no ¿Sabes? Claro, porque lo he hecho yo antes que tú ¿Qué te crees? Ah, pero si le he dado yo el trigo No, perdona Le he dado yo el trigo Me cago en el rich Gua lo que acaba de decir Que broma Yo era Buf, buf, eh Buf Me enfado y si respiro Que nice es Pa' abajo Rich maltrata a las vacas He visto como ha muerto Rich, no puedes ocultarlo En rigurosa exclusiva Rich matando vacas ¿No hay ninguna por aquí? Yo creo que no Pero mira ¿Sabes dónde hay también? Ahí Justo debajo de casa El legendario El juego de pies Sí, Rich Como te lo sabes Vale, desde aquí estoy viendo la casa Y me molesta la vista a la iglesia Pero bueno Bueno, ya veremos Cómo quitamos toda esa maldita piedra Porque podríamos hacer una explosión gigante ¿Verdad, Rich? ¿Verdad? Sí Podríamos hacerlo Ajá Bien Algo más que dejamos ahí Pendiente Nah, tampoco eso, hombre No hace falta hacerla Una gran explosión Uy, Rich Te he visto por ahí volando 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 ¿Por qué las vacas No me hacen caso? De verdad ¿Qué? Rich ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? Pero si mi trigo es bueno Es de buena calité Para nada ¿Para nada? ¿Por qué para nada? Porque no lleva proteínas El trigo Chungo, ¿no? La musculatura de las vacas de montaña Es muy Muy potente Gona Necesitan proteína Jolín Yo no me lo sabía Mi trigo no tiene proteínas De momento, eh Patentaré un nuevo trigo Con proteína Está claro Venga, vamos a trabajar Gona Venga, voy a coger Unas cuantas vaquitas más Si tiene que haber por aquí Que te puedas trabajar Gona Mira, mira ¿Te enorgullece Cómo has dejado esta zona? Oh Cuidadito, eh Ah, mira, mira Me estoy muriendo Espera, eh No, Rich Era el momento De que no estuvieras atento Ahí está, Rich Es un loco No ha pasado nada, Rich Nadie ha pasado nada No ha pasado nada Me la sube, anda Pero no cojo más vacas Lo dejamos ahí En esa pequeña población Vale Vale, 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 vale Ok, perfecto Ala Ah, vale Nada Pensaba que había spawneado Un... Otra hamburguesita Pero no Es hamburguesita Hamburguesita La única y legendaria mascota Vale Y yo quería hacer Ah, sí, ya sé que quería hacer ¿Qué? Cuéntanos Una cosa, Gona Una cosa Una cosa misteriosa Sí Osa, osa Misteriosa, osa ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Rich? Te estábamos observando ¡Tarán! Nope Nope ¿Qué quieres hacer, Rich? Ah, un cuadro para la cristalera Dos, tres ¿Qué pasa, Gona? A ver, ¿qué pasa? Dime tus preocupaciones ¿Qué haces, qué haces? Solo quiero saber ¿Qué haces, señor Rich? Estoy intentando algo Ajá Ahora No El de karate no te mola Jo La calavera Le karate otra vez ¿No te sale? ¿Cuál buscas? Busco uno, Gona Ajá Es que Minecraft Ahí Bueno Ahora lo verás Uy Eso es un poco Eso no queda mal, eh Creepypasta, eh Eso no queda mal ahí Porque es de 3D De altura Voy a probar aquí otra cosa A ver si me sale aquí ¿Vas a poner cuadros en la cristalera? No ¿Entonces? Déjame, Gona Tranquilo Vale Bueno Mientras Rich hace sus experimentos con cuadros Yo voy a seguir con el suelo Te parece un buen plan, ¿verdad? Es un pesado este cuadro, ¿no? Señor Rich y sus experimentos Ahí está mi tío abuelo Vale, ya está Tu tío abuelo ha aparecido Veamos El cuadro del Wither Ahí está ¿Por qué? ¿Ya has marcado la casa? Ya la he marcado, tío Ya has marcado la casa ¿Vas a invocarlo? Ahí, además Pero a lo mejor antes incluso de que la tengamos hecha En cuanto movamos los baules Y podamos perder ítems Ahí es cuando hay que atacar Maldito Este Rich Ha marcado la casa La marca de Rich Ha condenado esta casa Sé que estás muy expectante, Gona Estás expectante de que ocurra No, no va a ocurrir No mientras yo esté en casa, al menos No mientras yo esté en casa Si no estoy claro, obviamente podría ocurrir, ¿verdad? Vale, ¿cómo de largo hacemos esto entonces? Mira a ver si ya hemos pasado los cofres Vale, pues tiene que superar Eh... Menos 330 Menos 330 O sea, yo diría es un pasillo largo Vale, o sea que por lo menos por aquí 334 Me he dejado Muy bien Vale O sea, en todo este gusto La decoración de los pasillos, ¿eh? Sí, la decoración del pasillo está genial Y el portal yo creo que queda muy bien también Sí, yo creo que queda guay Así sin sala Y... Eso Sobre todo es muy... Muy... No sé Yo creo que es muy accesible el... Sí, la zona sí Del portal Gracias al portal va a ser bastante accesible Ir a por los materiales y todo Me parece guay Si el portal lo pusiésemos aquí Sería una pereza De todo el rato girarla a esta Pero como el... Sobre todo aquí vamos a venir Cuando estemos en otro sitio Y queramos venir aquí Va a ser a por materiales ¿Sabes? Sí, 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 sí Me parece bien Vale Entonces esto es cada... Cada cuatro Uno, dos, tres... Ahora estoy alerta, tío Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Estoy alerta, Ritz Siempre alerta Vale Y aquí esto es así Y esto así Y esto así Guay, Ritz Pero vamos a ir dejando el episodio por aquí No, tío Si me encuentras el rollo en el... Ay Tío, estoy construyendo En fin, lo dicho Vamos a ir dejando el episodio por aquí Esperamos que os haya gustado Este nuevo episodio de las cumbres de Gonaritz ¿Verdad, Ritz? A ti te ha gustado ¿Verdad? Una huelga con Withers en casa Sí, sí No, 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 no ¿Qué planeas? ¿Qué, qué, 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 qué planeas? Ritz No planees murmurando Sí, 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 sí Ya, 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 ya Mientras Ritz Planea destruir nuestro hogar Vamos a seguir haciéndolo en el próximo episodio Esperamos que os lo hayáis pasado bien como siempre Y... Ojo Voy a vigilar a Ritz No vaya a ser que... ¿Sabes? Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros de este nuevo episodio Si os ha gustado ya sabéis chicos que podéis dejar ese like Que nos alegra el día Suscribiros a nuestros canales porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Para ir un güey de la casa Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás este es tu canal Y esto es gonna en life 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 ¡Gracias!